Muy bien, hablemos de la implementación y la gestión del proceso de dotación de personal. Por lo tanto, se relaciona con el CIPOC. La razón por la que cubro el CIPOC es recordar la P, qué se debe hacer, no cómo se hace. Así es como se implementa la gestión de procesos. Dices a un alto nivel, ¿qué tenemos que hacer? No me importa cómo lo estemos haciendo, eso es diferente. Así que estaba con una importante empresa de logística de terceros. Sabes, cuando salí del ejército, tuve la bendición de ser contratado por G como cinturón negro. Quiero decir, me contrataron directamente en Lincec Segma. Hoy en día, soy cinturón negro maestro. Pero fui contratado por una de las empresas de logística de terceros y me pidieron que implementara la gestión de procesos como parte de una estrategia más amplia dentro de G. Lo llamamos BPMS, Sistemas de Gestión de Procesos de Negocio. Y básicamente comenzó con, bueno, ¿qué hace la logística de terceros? Le preguntamos si podemos administrar su almacén, le preguntamos si podemos hacernos cargo de su transporte y le vendemos automatización. Eso es todo. Entramos y decimos que podemos hacer lo que usted está haciendo mejor, más rápido y más barato. Bien, entonces dijimos, bueno, quiero decir a un alto nivel, ¿qué se debe hacer? Bueno, primer paso, se puede decir que el arte no lo es, tenemos que vender nuestro negocio, ¿verdad? Tenemos que entrar y decir, oye, veo que tienes un almacén, nos gustaría ejecutarlo, ¿de acuerdo? Paso 2. Si dices que sí, sí, bueno, me encantaría que dirigieras mi almacén, ¿de acuerdo? Así que tenemos que poner en marcha el negocio. Y eso, ya sabes, es como, deberíamos comprar tu casa. Así que vamos a traer el nuestro. ¿Contratamos a su gente? Y finalmente, eureka. Dirigir el negocio. Sí, ahora estamos gestionando el almacén. Eso es la gestión de procesos. Dices, no, espera, por cierto, esto es muy eleccionador. Una vez fui contratado por una empresa, lo que haré en el siguiente ejemplo, para hacerlo en recursos humanos. Pero cuando vieron que solo había tres o cuatro cosas que hace recursos humanos, el vicepresidente Señor dijo, no quiero hacer esto más. Me hace ver como si no fuera importante. Definitivamente había un ego en el camino. Y ahora, lo que haces, el cuadro de mando de balance, vienes aquí y dices cuáles son las métricas y del éxito. Así que claramente fueron las ventas las que decidimos medir la cuota de mercado y creo que las ventas, y esto es algo que subrayé, creo que las ventas deberían ser responsables. Rentabilidad que les impide regalar cosas. Puesta en marcha que fue fácil, tiempo de ciclo que sabes que te dijimos que tendríamos tu ubicación en funcionamiento para el primero de marzo y el costo. Ya sabes, predijimos que los márgenes en la industria de la logística son muy bajos, y luego la carrera fue a tiempo, completa, sin daños. Ahora el daño, por supuesto, se aplicaba y luego había algunas otras cosas. No voy a entrar en todas, dependía. Muy bien, eso fue básicamente, ahora aquí hay algo genial. Establecí, llamamos a este proceso de negocio 1.0 y lo configuré, dirigí ese equipo y básicamente comenzamos a reunirnos durante los próximos 90 días e identificar cuáles son los suplentes. Así que ahora puedes hacer un CIPOC para cada uno de estos y dijimos, bueno, para vender nuestro negocio necesitamos identificar bien a los clientes potenciales. Oye, veo un almacén por allí. Tenemos que ofrecerles nuestros servicios, ¿verdad? Si nos dejan entrar, tenemos que ponerle precio al trato, y si les gusta, tenemos que cerrarlo. Y todos estos se convierten en X a la Y. Entonces, en un ejemplo aquí, esta es la razón por la que me encanta la gestión de procesos, sabíamos, recuerden que hablé de retraso, todos estos son retrasos. Te conviertes en una empresa administrada de manera mucho más proactiva cuando puedes decir que esto es lo que sabíamos. Sabíamos que teníamos que identificar un centenar de nuevos clientes al mes para poder lanzar. Olvidé cuál era el número, ya sabes, como 45 de ellos. ¿Qué significa tratar de que nos tengan para que podamos poner precio al menos 32 de ellos y si pudiéramos cerrar 18? Por cierto, me estoy inventando los números, ha pasado un tiempo, pero sabíamos que la cuota de mercado estaría por encima del 17%. Así que piénsalo, ¿cómo cuentan con el personal? Pusimos a un vicepresidente senior a cargo de esto y tenía un cinturón negro maestro en el personal para que pudiéramos hacer una mejora continua. Y, básicamente, podría llamar a marketing o a una persona de marketing. Esa es la otra cosa que me encanta de la gestión de procesos. No necesito marketing. Necesito personas que sean buenas para identificar a los clientes. Y puede que descubras, sabes qué, no necesito un graduado en marketing de una universidad. Necesito a alguien que haya estado vendiendo membresías de gimnasios durante los últimos cuatro años con éxito. Una de las cosas que descubrimos es que cuando hicimos esto, nos dimos cuenta de que dejáramos de decir que necesitábamos un vendedor. Necesitamos una persona que sea buena para hablar con la gente y fijar los precios de las ofertas. Y como resultado de esto, uno de nuestros mejores vendedores era un ex hombre de finanzas. Sacamos a un tipo de las finanzas. Me dijo, escucha, me voy a, estoy cansado de hacer esto. No quiero estar en un cubo todos los días. Era tan bueno fijando precios que dijimos, porque no intentas ser vendedor, y terminó convirtiéndose en uno de los mejores vendedores, simplemente pensando en lo que se debe hacer, no en cómo se hace. Pero básicamente sabía, ya sabes, a mediados de marzo, digamos que es el 15 de marzo. Y solo has identificado a 32 clientes, ya sabes que no vas a ganar ese 17% y luego podrías tratar de manipular de manera proactiva algunas de estas otras métricas. O podrías tirar un montón de dinero a ese grupo y decir, aquí está, aquí está un presupuesto de campaña publicitaria. Así que ese es el poder de la gestión de procesos. Y luego contratamos a un vicepresidente senior aquí, y los llamamos propietarios de procesos, y estoy de acuerdo con eso. Alguien tiene que hacerse cargo de este proceso. Ahora bien, corre, te lo dije, eran tres cosas. Así que teníamos un vicepresidente senior de camiones, un vicepresidente senior de logística y un vicepresidente senior, esto era realmente, permítanme aclarar, que era realmente almacenamiento. Y este era un vicepresidente senior de automatización. También, por cierto, ayudé a implementar las décima aquí. Y, cuando hicimos esta sesión, lo hicimos en Irlanda y juntamos a estos dos equipos y se les ocurrieron 36X que pensaron que impulsaron esas sí. Y luego lo que hicimos fue durante 120 días que todas nuestras cuentas de logística recopilaron manualmente esas 36X. Los pusimos en Minitab. Solo seis tenían alguna correlación con estas métricas. Y quiero decir, de nuevo, solo piensa en la organización de aprendizaje en la que te has convertido. Y, por supuesto, cualquiera de ustedes que se dedique a la analítica y esté recopilando estos datos, ¿no es un gran suspiro de alivio? Son 30 métricas que ya no necesitas recopilar. Pero me encantó trabajar para esta empresa porque era una empresa gestionada de forma muy proactiva. Nunca estuvimos en modo de crisis, nunca estresamos, nunca nos pilló desprevenidos y fuimos una empresa de logística de terceros muy exitosa. Así es como se configura y ejecuta BPMS o gestión de procesos. Una vez más, comienza diciendo lo que se debe hacer, no cómo. Y te lo voy a mostrar en el siguiente ejemplo.